¿Eh? ¿Qué? Si tienes algo que decir, ¿a qué esperas? Horda, Alianza... ¿Acaso alguna facción ha hecho algo por mí? No, mi lealtad es cosa mía. Todo cambió cuando la plaga atacó nuestro hogar. Ahora tenemos una espina en nuestros corazones y más pinchos en nuestras armaduras. ¡Oh! El té de cardo está asqueroso. Ni un burro querría probarlo. No soy una niña. Es solo que los elfos envejecemos como el vino. En cuanto a los humanos, vosotros sois más bien como el requesón. Sigilo es mi segundo nombre. Valira Sigilo Sanguinar. Ya, no es un nombre con mucho gancho. Soy una pícara excelente, pero no hago milagros. Al menos no desde aquellos cambios de equilibrio. Ven a las cloacas de Dalaran. Tenemos ratas gigantes. Solo nos faltan unas cuantas tortugas y un montón de pizza. Seguro que el Jardín del Terror está lleno de ingredientes para nuevos venenos. Recordadme que les eché un vistazo más tarde. Lo que tú puedes hacer con cinco puntos de combo, lo puedo hacer yo con tres. No es un golpe bajo. No es mi culpa si la gente no lo ve venir. En realidad, las especializaciones no son más que meras sugerencias. Personalmente, me considero una asesina forajida sutil. Dicen que los pícaros tenemos una belleza aturdidora. ¿Espadas? En realidad son dagas orcas. Los orcos lo tienen todo de un tamaño descomunal. ¿O acaso no has visto sus sombreras? Me parece bien. Las sombras se mueven. Endorela Núminor. Eso me da una idea. Por los Indorei. Vale. Voy cortando el viento. Soy la hoja en la oscuridad. Trazo mi propio camino. Buena idea. Mis hojas están listas. Así es como piensa un buen pícaro. Ha llegado la hora de tu muerte. Siente el frío filo del acero. ¡Yo los detendré! Vindorei. Amobel. Rápida y silenciosa. Vaya hola. Te saludo. ¿Otro cambio de dueño? ¿En serio? Allá vamos. No te arrepentirás. Vamos allá. Estoy deseando ponerme en acción. ¿Podemos hacer algo? Lo que sea. No te lo pienses demasiado. Cuando un pícaro se aburre, le da por jugar con sus puñales. No te arrepentirás. Bueno, siempre puedo forzar alguna cerradura para pasar el rato. Hmm. Creo que me da tiempo a echarme una partida de Hearthstone. Shorell Aran. Adiós. El placer es mío. Saludos. Nadie es perfecto. Lo siento. Gracias. Tienes mi eterna gratitud. Bien jugado. Eso ha sido bastante impresionante. Arthas. Nunca te perdonaré por lo que le hiciste a Cuélzalas. Interesante. Desprendes una energía demoníaca distinta a todo cuanto he conocido. ¡A callar! Estoy harta de los de tu clase. Sois todos iguales. Coelzas. El traidor que se llama a sí mismo rey. Nos venderás a los demonios en cualquier momento. Así que cierra el pico. ¡Oh! Odia a los murlocs. ¡Oh, no! Dime que no acabas de tener una pérdida de tinta. Al menos nuestros hombres no se echan siestas de miles de años mientras las mujeres se encargan del trabajo duro. Regar furia tierra. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que luchamos juntos. ¡Guau! Regar. Te has hecho viejo. ¿Eso de ir siempre a la cara es algún tipo de estrategia milenaria de cazador o qué? La plaga siempre será mi enemiga. ¡Eso nunca cambiará! Cierra el pico, cadáver ambulante. Doble sigilo, ¿eh? No nos verán llegar. La muerte surge de entre las sombras. Lady Sylvanas. Es un honor luchar a tu lado. ¡Muéstrales la fuerza de Cuélzalas! ¡Sinúa a Manore! ¡A Núbelore, de la Ná! ¡Tral! ¿Vuelves a ser jefe de guerra? ¿Qué ha pasado con Sylvanas? ¿Horda? ¿Alianza? ¿Dónde estaban cuando los necesité? No, yo lucho por mí. Bonita capucha. ¿A qué esperamos? Varian, no me sorprende verte aquí. Siempre te ha encantado meterte en problemas. Como si hubiera otra opción. Valira, ¿recuerdas nuestras antiguas tácticas? Si te refieres a ver cómo te los cargas tú a todos, eso no es una táctica. Creo que servirás. ¡Ah! Esto va a ser rápido e indoloro. ¡Ah! Cuatro de cinco. Bueno, tendremos que conformarnos. Espero que no te sorprenda recibir una puñalada en la espalda. ¡Ah! Suena divertido. Cuenta conmigo. Hora de mostrar al enemigo lo peligrosa que puedo llegar a ser. Por suerte he afilado mis dagas. ¿Sientes eso? Es el miedo de nuestros enemigos. ¡Ah! Este equipo no está nada mal. Vamos a hacer trizas al enemigo. Espero que estéis preparados para esta batalla. ¡Ah! ¿Estáis listos o qué? ¡Ah! Por supuesto. Tú solo di quién quieres que muera. Luchar es mi especialidad. En una batalla entre mi ingenio y tu magia, ¿cómo preferirías que celebrara mi victoria? ¡Ah! Guerreros, no sois más que pícaros con armaduras de placas. Mi lealtad es cosa mía. ¡Ah! Regar Furia Tierra me enseñó a luchar. Te dije que vigilaras tu espalda. Saluda a la muerte. No me lo pongas tan fácil. Siempre me subestiman. ¿Te acuerdas de estas hojas, Chogal? Ellas se acuerdan de ti. Estoy segura de que tu muerte ha dejado un vacío. Avisal. Mataré a todo aquel que traicione a los Indorei. ¿Desde cuándo eres tan lento, Regar? Date prisa en resucitar. Estoy deseando matarte otra vez. Es hora de que mueras, de verdad. Venga, Varian, sé que puedes hacer lo mejor. Te he visto luchar de verdad. Despídete de tu racha de asesinatos. Shoré Laran, Sindorei. Vigila tu propia espalda, Valira. S... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cuidado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!